Desarrollaremos. Siempre que veamos que el exponente es mayor que este número, entonces tenemos que ver si es que se divide. A ver, 8 entre 5 no es división exacta, así que tenemos que descomponer. Así que acá 5. 5 por cuánto me acerco al 8 pero sin pasarme? Por ejemplo, 5 por 2, 10 se pasaría. Así que por 1 no más. 5 por 1 sería 5. Ahora sí. No se pasó, ¿verdad? Va lo mismo, pero ahora en el exponente va esto que salió de la multiplicación. Ahora va toda otra vez toda esta raíz. Y de 5 para llegar a 8 falta 3. Ese 3 viene por acá. Siempre que el exponente sea igual que este número se elimina con todo y raíz y solo queda 7. Ahora por acá. Colocamos acá toda la raíz. Ahora esto es 7 multiplicado por sí mismo 3 veces. O sea, 7 por 7 por 7. 7 por 7 es 49. Y 49 por 7, 343. Así que ya hemos desarrollado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!